Mi punto de vista va a ser un punto de vista de la empresa real, o sea, mi compañía se dedica básicamente a la construcción, o sea, diseño y construcción de centros de gestión de contenidos en el entorno audiovisual, es decir, desde centros para televisión o radio, ahora cada vez son más multimedia, hasta centros en instituciones, tanto universitarias como corporativas, etc. Con lo cual, pues digamos que he querido que mi primera diapositiva fueran unas fotos donde, digamos, bajemos un poco al mundo real y digamos que para todo esto que vamos a proponer después de intercambio de contenidos, gestión de los mismos entre diferentes entidades o entre la misma entidad con diferentes delegaciones, pues el primer punto sobre el que vamos a hablar es sobre lo que es un centro de gestión de contenidos, posteriormente cómo pueden interconectarse entre ellos para terminar con una propuesta, digamos un proyecto de papel, pero que, digamos, en base a lo que he venido escuchando a lo largo de la mañana de la superautopista Red Iris que tenemos a disposición dentro del entorno investigación universitario o instituciones, pues me da la sensación de que el problema que nos encontramos en la empresa privada, donde lo que no tenemos precisamente es autopista, aunque tenemos auténticos trailers llenos de información de una calidad enorme, pues en este caso, digamos, es justo a la inversa, ¿no? Tenemos autopista y nos faltan centros de gestión de contenidos, es decir, esa aportación de contenidos que comenzaban anteriormente en intervenciones anteriores y, bueno, pues sobre eso pues vamos a avanzar un poquito, ¿no? Básicamente, un centro de producción de contenidos audiovisuales, por supuesto, que es el tema que enmarca un poco la intervención, pues costaría, digamos, de lo que es la parte de producción propiamente dicha, que la podemos desglosar en adquisición, manipulación y elaboración del producto final, ¿no? Básicamente, esa adquisición pues obviamente se hace con cámaras, con cámaras que hace unos años pues valían mucho dinero para que tuviéramos una calidad aceptable y actualmente pues estamos trabajando en formatos que incluso se admiten en medios de comunicación en el entorno de noticias, relaciones, que serían tales como el formato DV, con sus diferentes apellidos, ¿no? de DVCAN, de UCPRO, etcétera, o el DV, por lo que he dicho, que es el, digamos, más barato, entre comillas, donde nos permite trabajar con calidad, acceder a lugares por la portabilidad de los equipos y luego, digamos, el resultado final, editarlo en ordenadores portátiles o sistemas de edición no lineal bastante asequibles en este momento, de tal modo que es muy fácil producir contenidos con unos costes muy inferiores a los costes que teníamos hace unos años. Como ejemplo puedo decir que un centro de producción para producir, digamos, un canal generalista de televisión, más o menos digno, hace 10 años, pues podemos estar hablando a lo mejor de una inversión de 5.000 millones solamente en infraestructuras audiovisuales, hablo de pesetas, y hablando de un centro de producción construido, pues no sé, a lo mejor hace un par de años, con la misma capacidad de producción que el de hace 10, estaríamos hablando a lo mejor de unos 500 millones, es decir, hemos bajado al 10%, tecnología digital, capacidad de proceso, compartición de recursos, capa informática sobre la capa convencional audiovisual, etcétera, ¿no? Y de hecho ahora pues está tratando de conseguir, esto digamos que es un objetivo, sobre todo de los grupos mediáticos, centros de producción que bajemos de 500 a 50 o a menos, ¿no? Si puede ser 5 o mejor que 50, y en entornos muy automatizados y como ellos llaman, completamente desasistidos, es decir, sin personas que prácticamente funcionen solos, alimentados remotamente en los contenidos y con unas herramientas de publicación automática, a su vez con herramientas de monitorador desde una central de cada uno de los puntos, ¿no? Y esto un punto previo, que es la producción de contenidos, posteriormente está el tema de la gestión, es decir, si producimos muchos contenidos, pues los tenemos que gestionar, archivar, documentar, catalogar, etcétera, porque si no, pues lo que hacemos es tener un almacén de cintas, entonces es más fácil volver a ir a grabar algo que necesitamos que buscar entre miles de cintas una que no tenemos documentada. Necesito imágenes del Palacio Real y sé que las grabé y además eran preciosas, pero no tengo ninguna identificación de la cinta donde las grabé y tengo 5.000 cintas o 500.000 o las que tengo, o sea, me resulta más económico el hecho de ir a volver a grabar el Palacio Real, ¿no? Con lo cual, cada vez tiene más importancia y de hecho cada vez más giran los centros de gestión de contenidos en torno al archivo. Y luego, digamos, estos centros de gestión de contenidos en una primera fase, pues siempre se consideran como algo unitario, es decir, es una cadena de televisión y su propio centro de gestión, producción, transmisión de contenidos, pero cada vez se tiende más a lo que es las delegaciones, la estructura en estrella o en araña, con mini centros de producción, intercambio de contenidos entre ellos, o sea, que básicamente llevaríamos una especie de red multimedia o audiovisual en entornos de medios de comunicación, pero de calidad, ¿no? Donde ahí el problema viene estando habitualmente los precios del transporte de los contenidos a través de operadores, se hacen normalmente negociaciones a nivel paquetes anuales para eventos fijos y eventos puntuales, se negocia, por ejemplo, todas las retransmisiones deportivas anualmente, con todo lo que son los transportes satelitales, fibra óptica, etcétera, y aún así, pues digamos que todo lo que es las redes de comunicaciones para intercambiar contenidos tanto interactivamente como solo difusión, pues suelen ser a unos costos, pues, considerables, ¿no? Bien, pues, previo a lo que es construir un centro de gestión de contenidos, esto es el típico diagrama de qué hay que hacer antes de ponerte a hacer algo, es decir, pues, como digo yo, siempre fumarte un cigarro, pensar y escribir en papel lo que quieres hacer, ¿no? Mucho antes que ponerte a hacerlo corriendo, ¿no? Hay que tener muy claro qué requerimientos de partida tiene tu centro, qué es lo que pretendes, hacer un análisis funcional de qué actividades vas a desarrollar, qué necesidades vas a tener, en base a eso, pues, sintetizar cómo lo vas a hacer, o sea, si nos movemos en un nivel de calidad de, digamos, cine, un nivel de calidad de televisión, un nivel de calidad multimedia, pues estamos atacando en diferentes sectores de mercado y estamos atacando en diferentes tecnologías, con diferentes costos, y luego, pues, todos los procesos son con feedbacks interactivos, porque tienes que darle muchas vueltas, y al final, pues, lo que quieras, que es, digamos, una descripción detallada de los elementos del sistema que quieres construir, es decir, que si es una empresa privada, pues, hace una invitación a otras compañías para que le propongan soluciones, y si es una empresa pública, obviamente, pues, presenta algún concurso pertinente, ¿no? Todo este proceso, digamos, yo pienso que es importante y a veces se obvia, en el sentido de que se pretende querer las cosas y pararte un momento a pensarlo. Y para mí es muy importante tener las cosas claras antes de ponerte en marcha, porque eso te permite optimizar costes. Por otra parte, hay muchos elementos colaterales al audiovisual que probablemente supongan más costes que los elementos audiovisuales propiamente dicho, llámese temas tales como eléctrica, aire acondicionado, distribución de espacios, decoración, etcétera. O sea, son unos incrementos, o unas partidas presupuestarias que yo creo que es tan importante. Y luego hay unas partidas que son de explotación, que muchas veces no se consideran, solo se piensa en qué inversión voy a hacer para tener mi centro de producción de contenidos, y luego no pienso que al final esa inversión es unanimidad comparado con 10, 15, 20 personas anualmente explotándolo. Si es un centro de producción de contenidos, noticias, y quiero producir N noticias al día, evidentemente necesitaré N cámaras, pero además necesito N personas que se puedan manejar esas cámaras y salgan a la calle a grabar. Necesito N periodistas que entrevisten a N personajes, y necesitaré N ediciones, y necesitaré más terabytes de archivo, y necesitaré... Entonces, la inversión, digamos, en infraestructura es un X por ciento, pero luego está la inversión en la explotación constante. Por eso, cuando se habla de inversión en infraestructura, los grupos mediáticos no se asustan demasiado, porque la tecnología digital ha permitido, digamos, pegar un bajón salvaje exponencial de creciente en lo que son los costes, normalmente manteniendo por lo menos una, digamos, mínima dignidad, aunque obviamente la guerra a calidad contenidos la han ganado los contenidos por goleada, lo cual, pues, para mí, digamos, es una experiencia curiosa, porque yo en el año 90 y tantos estaba en el proyecto Eureka 95, que era... Viva la calidad, viva la alta definición y alta definición en todos los hogares en el año 1995, como todos vosotros sabéis, y evidentemente, pues, estamos en el 2003 y la alta definición, pues, sigue siendo una entelequia que anda por ahí. En Japón hay algunas emisiones, Estados Unidos algo de alta de la edición digital, ha convergido un poquito con el tema del cine digital, pero vamos, ahora lo que importa son los contenidos, canales temáticos, cuantos más mejor, etcétera. Bien, un centro de gestión de contenidos, pues, como hemos dicho, requiere una planificación, una gestión de recursos humanos, requiere tener generadores de contenidos que pueden ser propios o ajenos, es decir, puede haber un centro que simplemente los gestiona y los contenidos se los suministra terceros, por ejemplo, un centro de gestión de estos publicitarios, que a su vez redirige a otra parte, básicamente es un guardia de tráfico, entre comillas, que archiva, cataloga, redistribuye en listas, etcétera, y los generadores de contenidos son múltiples productoras, cada una de ellas, a su vez, contratadas por las agencias publicitarias correspondientes, ¿no? Y luego, pues, está el área financiera, es decir, al final el dinero es la clave, creo que se ha contado a lo largo de la mañana. Yo hace poco estuve en unas jornadas, básicamente sobre medios de comunicación, o sea, todos los directores de informativos de todos los medios de comunicación, y yo me quedé con una frase de Francisco Basterra, de CNN Plus, el director de CNN Plus, que era que la información de calidad siempre va a ser cara, es decir, aunque empleen máquina más barata, es un buen periodista o un buen profesional, pues siempre va a ser cara de todo lo que tiene detrás. Y luego, bueno, pues hablamos de redes. Redes es un problema en el entorno privado, como os digo, muchas veces por el costo del servicio, o por, digamos, el costo de infraestructura. Y, en cambio, pues, lo que hemos venido oído esta mañana es, pues, bueno, las maravillas que parece que apunta la Red Iris y alimentándola con contenidos incluso de una calidad audiovisual más allá de la calidad con la que se puede emitir en una plataforma digital, que, como sabéis, puede ser del orden de 4 a 6 megabits por segundo, la emisión de los canales digitales. Incluso uno de los dibujos animados puede ser 3 megabits por segundo. A lo mejor en un superconcierto o en un partido de fútbol, no sé, en Madrid Barcelona, una Champions y tal, podemos llegar a 7 o 8 megabits por segundo, máximo, en lo que es la emisión de los canales de las plataformas digitales. Bien, las funciones de un centro de gestión de contenidos, he puesto la primera, la que teóricamente era la última, pero que últimamente está de moda, que es la reutilización de contenidos. O sea, no hay ninguna televisión que no tenga un programa tipo ZapZapping, donde descaradamente se graba en VHS con una calidad deleznable y simplemente se selecciona en trocitos y un programa se hace a base de las tonterías que dice la gente en el resto de cadenas, incluida la propia. Y probablemente sea uno de los programas que tiene menos costo a la hora de producirlos y una audiencia más o menos digna. Quiero decir, a lo mejor te montas ahí un debate con 5 profesores universitarios acerca de, yo qué sé, un tema interesante y de carácter genérico. Ya no hablo de los temas habituales de los debates de periodistas de siempre, de la familia, de la droga, no sé qué, sino un tema concreto y cultural que puede tener interés y, pues bueno, el programa piloto y se acabó. Y en cambio ese tipo de programas, pues cada cadena tiene 1, 2, 3, la batidora, la actitud, Telemadrid, no sé qué, y todos tienen, ¿no? O sea que las funciones de un centro de gestión de contenidos es la reutilización, pues tanto propia como para el intercambio que la usen otros, ¿no? Que es lo que vamos a plantear a posteriori. Por supuesto, la clave de todo esto es evidentemente el archivo y un archivo bien documentado, donde se puede hacer, pues, búsquedas como Dios manda de algo, pues, bien catalogado, etc. Y bueno, pues todo ese material sirve para actividades de nuevas producciones. O sea, esto es la pescadilla que se vuelve a morir de la cola. Más contenido, más red, más cadenas, más tal. Nuestra experiencia viene a ser que hace unos años, pues, nos dedicábamos a construir centros para lo que eran medios de comunicación. Estoy hablando de Tele3, Tele5, etc. Centros o parte de centros en colaboración con otras compañías, donde cada una aportaba su especialización, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues, tuvimos centros para grupos mediáticos en torno a televisión local y todo esto, pero que antes era, digamos, un desastre y, digamos, algo como muy atomizado. Y ahora, básicamente, pues, hay cuatro o cinco grupos mediáticos que aglutinan el 50 o 60% de los centros y poco a poco les estamos lavando la cara y se está consiguiendo, pues, digamos, más dignidad, ¿no?, en lo que es la producción. Y cada vez más hay compañías privadas e instituciones que se montan en sus propios centros de producción porque pretenden tener su canal o canales corporativos. Es decir, una compañía farmacéutica que quiere evangelizar a sus propios empleados y a sus posibles clientes, o sea, hospitales, médicos, con las propiedades curativas de, pues, no sé, cualquier tipo de nuevo producto farmacéutico. O, pues, eso es cada vez una compañía informática, como hemos montado hace poquito en Sun, en Microsystems, por ejemplo, donde tiene su propio canal de comunicación interno para formación y learning, formación hacia afuera a clientes preferenciales y, a su vez, para rellenar las 24 horas, digamos, de programación o las 18, o sea, vamos, tienen la tira de programación a lo largo de la jornada, mañana y tarde, pues, ese relleno lo realizan con, por una parte, ese relleno lo realizan, por una parte, con lo que es un canal satélite que viene desde Estados Unidos, de la central, donde, digamos, simplemente aquí lo que hacen es, pues, reemitir esos contenidos a través de la red informática, utilizando tecnologías de streaming y, por otra parte, pues, con producciones propias, pues, no sé, de sus éxitos, sus clientes, sus softwares, su marketing, ¿no? Por tanto, en los centros de gestión de contenidos, pues, se utilizan tecnologías de diferentes formatos de vídeo, desde SDI, está de la definición, alta definición, en P2, en P1, en P4, QuickTime, Microsoft, Windows Media, hasta ahí lugares donde se emplea DeepX, el centro de gestión de contenidos, que lo habéis visto, pues, esto ya son como comunidades virtuales de chavales, ¿no? O sea, lo que es el... MP3 es ese audio, como DeepX es ese vídeo, dentro de lo que es un poco la red global, ¿no? Más o menos, es un poco una apreciación. Luego, ahí, pues, hay tecnologías de transmisión por todo tipo de medios, ¿no? Por tierra, mar y aire, por satélite, por ADSL, por red, por fibra óptica, etcétera. Siempre hay videoservidores, debe haber videoservidores, que sean más o menos complejos, dependiendo del nivel de calidad y del número de canales que tengamos ahí en marcha en el centro. Por otra parte, siempre se tiende, en estos centros de gestión de contenidos, a disponer de los materiales en diferentes niveles de calidad y con unos metadatos asociados a esos niveles. Es decir, la misma película la tenemos en formato Master Alta Resolución Cine, por ejemplo. La tenemos en formato MP2 DVD. La tenemos en formato MP1, para lo que llamaríamos un browsing, para lo que es dentro de la intranet virtual del centro, pues, poder chequear todo el material. Y todo ello, con un software de gestión de principio a final, desde que, digamos, entra el material comprado o el material captado, con sus controles de calidad, etiquetador, documentación, etcétera, de tal modo que, al final, disponemos de un archivo digital que consta de un archivo en alta calidad de N horas, podríamos hablar del orden de 100, 200, es lo estándar, un archivo, este archivo digital de N horas siempre es un archivo online, es decir, accesible e inmediato. Luego suele haber un archivo nearline, que suele ser en robots, tipo Storestack, ADIC, etcétera, con cintas de datos, donde está ese material también en alta calidad, donde ya no es inmediato el acceso, y luego hay un archivo de alta, o sea, perdón, de baja calidad, en formato en P1, similar, desde cualquier terminal multimedia, es accesible, y con la herramienta de management, es posible seleccionar lo que te interesa, recuperación parcial de elementos en alta calidad, envíos e intercambios a otras áreas del centro u otros centros, etcétera, y automatización de procesos. Entonces, normalmente, siempre el archivo en baja calidad, el número de horas siempre es el global del número de horas del archivo, como tendencia, que a su vez luego se divide en archivo online de alta calidad, que es un 5-10% de esas horas, y un 85-90% de esas horas ya es archivo nearline en robots. Y ya el archivo histórico, obviamente, son estanterías, porque no hay quien meta un archivo, por ser una televisión española, en un entorno informático, por más que sea el proyecto de toda la vida. O sea, cada vez que hay un nuevo director, como sabéis, se plantea el problema del archivo, surgen ideas, el hombre se emociona, le pasan presupuestos, y dice, quiero que mantener el cargo, voy a sujetarme aquí, y voy a esperar a que venga el siguiente, ¿no? Porque al final los números se disparan, o sea, no tienen razón de llegar, ¿no? ¿Cuál es la evolución de los centros de gestión de contenidos? Pues, obviamente, a integrar nuevas tecnologías, a una creciente importancia de la región digital, a la reutilización de contenidos permanente, al aumento del número de canales corporativos, de hecho, con toda la esvesta de la televisión digital terrestre, cada vez tenemos más la posibilidad de meter más canales en el mismo espacio, ¿no? dentro del entorno digital. Y entonces, pues, están saliendo canales de todo tipo, ya no, digamos, pensados por compañías privadas en plan entertainment o en plan monotemático, cine, etcétera, sino incluso proveedores de contenidos de instituciones públicas que pueden aportar ahí un canal, he puesto el ejemplo canal patrimonio, yo no sé, patrimonio cultural, donde podría estar viendo, pues, todas las catedrales, porque me enchufo ahí, como mi madre, pues, ve, pues, las villas que se venden en ese canal que hay, en el canal satélite de villas que se venden, y la mujer, pues, se queda flipada, y es el canal que más le gusta, ¿no? Entonces, pues, podría haber un canal patrimonio y fíjate, se tendría subdivisiones dependiendo de los ámbitos culturales, ¿no? Obviamente, pues, yo que sé, ya un poco como afición, pues, sería estupendo que hubiera a nivel cine, ¿no? Perdón, me he ido, quería decir alguna cosita más, ir a la anterior. Ya casi para terminar. Como hemos dicho antes, hemos hablado un poco del centro de gestión de contenidos, cada vez hay más incremento en la necesidad de interconexión entre ellos. Están haciendo múltiples experimentos, por ejemplo, en televisiones locales, grupos mediáticos, de cara a lo que es compartir un poco el archivo de noticias o de documentales o de brutos o de submaterial y la posibilidad de intercambiar esos contenidos o parte de ellos. Se está trabajando en temas ya un poco, yo pienso que, de momento, de papel, pero que, ojalá tuviéramos a nuestra disposición una red como la que hemos venido hablando durante la mañana, porque entonces no sería papel, sería cruda realidad. De hecho, tenemos que aplicar técnicas, digamos, casi artesanales para subsanar los problemas de red. O sea, imaginaos un archivo compartido donde hay, digamos, unos servidores con esas noticias en alta y baja calidad en Zaragoza, Madrid, Sevilla, etcétera, y yo estoy en Huesca, en el terminal de Huesca. Entonces, yo puedo acceder a la baja calidad que hay en Sevilla, porque está distribuido con, digamos, las comunicaciones pertinentes, con mi herramienta de preselección desde Huesca, preseleccionar los trocitos que me interesan y luego, digamos, suscribirme, pedir bajo demanda para que por la noche el paquete de mi cesta de la compra de noticias o de imágenes me llegue en alta calidad transmitido vía DSL o lo que sea para que yo al día siguiente pueda tener esos contenidos en alta calidad y con mis máquinas de edición procesado crear mi programa del día siguiente. O, digamos, también hay soluciones para intercambio inmediato de piezas de un minuto por noticia instantánea que he hecho por vía satélite o vía fibra a través de un operador es, digamos, un incremento de costo bastante considerable, sobre todo cuando es algo puntual, cuando no tienes, digamos, un acuerdo permanente a lo largo del año a nivel de servicios por horas o por utilización, ¿no? Y bueno, cada vez todo lo que sea los centros de gestión de contenidos se integran con las plataformas proveedoras tanto de contenidos como de servicios interactivos, o sea, cada vez también se tiende más a la interactividad con esto de los contenidos, es decir, a los metadatos, a los softwares que hacen que todo sea interactivo. Y bueno, cada vez son más necesarias las instituciones proveedoras de contenidos, nosotros de hecho, pues, yo que sé, también estamos muy ubicados en universidades, cada vez se tiende más en las facultades de formación, de documentación, etcétera, a construir centros de producción de contenidos que por una parte son aulas teóricas y de prácticas para los alumnos donde realizan prácticas en sintonía con la realidad del mundo, donde luego se van a encontrar trabajando en una primera fase de su vida profesional al menos, y luego, pues, cada vez más se pretende que eso que producen allí que en sus tiempos eran prácticas un poco sin sentido entre famillas, o sea, práctica de grabación que grabaste algo, pues ahora que con, digamos, el incremento de la cultura audiovisual y de la multimedia, etcétera, pues digamos que hay prácticas tales como el examen es que va a ser en grupo y a las tres vamos a tener un telediario que debe funcionar como un reloj y cada uno de ustedes tiene que haber elaborado una noticia y previamente haberse ido al rodaje su equipo y no sé qué, o sea que, digamos, se ha evolucionado de tal modo que son casi centros de producción de noticias, programas, documentales, offline, con unos medios que en mi opinión a veces se equipan bien y a veces descompensados, a veces el bombardeo de información, internet, fabricantes, pues a veces es un poco fuerte, luego por otra parte yo pienso que ahí habría que enfocar las dotaciones a conceptos más que a la última de la última, es decir, grabar es grabar y grabar digitalmente es grabar digitalmente, elijamos un formato de grabación digital que además tenga una conexión con el mundo informático que es a lo que se va, la tendencia informática, vídeo y tal y bueno, que se va, a lo que ya hemos llegado y bueno, pues tampoco hace falta digamos matar pulgas a cañonazos sobre todo cuando un alumno se cae por las escaleras y se carga una cámara de 5 millones de pesos pero claro, como resulta que el profesor tiene como ayudante de prácticas a una persona que es un tipo que quería ir a la televisión española pero está ahí frustrado pues entonces dice quiero tener mi juguete y ya que puedo pues descompensó un poco entonces yo pienso que debe ser todo como muy compensado y luego otra cosa que también venden mucho los fabricantes yo lo dejo a cicar y tal incluido digamos mis compañeros del departamento comercial o sea que es así es la importancia de la fiabilidad la redundancia que todo funcione como un cohete y tal que eso obviamente es un elemento obvio como nombró la redundancia en una televisión es decir un segundo de negro en canal satélite si yo soy el responsable de la emisión pues a lo mejor al día siguiente sigo trabajando ahí o no es decir que la fiabilidad ahí es obvia la calidad etcétera la calidad muy alta pero que estés en una práctica y se te atasque un vídeo pues yo que sé creo que hay muchas cosas que contar un profesor para ponernos todos ahí a decir que es urgente e importante ese atasque o que se venga bajo un servidor en un momento determinado pues joder no se va cuando estás con internet y no te paras la clase por eso en un momento entonces yo entiendo que debe haber digamos más que una dotación despliegue de medios o una dotación mal influenciada pues yo que sé una dotación más bien conceptual con elementos que toquen un poco todos los palos que si se rompe algo pues que nadie se abra las venas y bueno pues que de un poco bastante juego que sea como muy multidisciplinar muy enchufable muy portable incluso para hacer prácticas exteriores etcétera y todo eso es aplicable pues a cualquier centro de contenidos del entorno institucional o sea dejarse de meterse o sea que es decir gastarse bien el dinero a veces es preferible gastarse un millón en pensar como te vas a gastar los 200 y a lo mejor ahorrar 100 simplemente en pensar o en asesorarte bien normalmente por varios no solo por uno es lo razonable bien para terminar esto sería digamos una especie de centro de contenidos de una plataforma digital que tiene entradas y salidas de contenidos por diferentes medios puede ser red puede ser satélite entra y sale suele haber una especie de centro de proceso o de tráfico de esos contenidos para arriba y para abajo luego esos contenidos se graban normalmente por triplicado en magnetoscopios de alta calidad puede ser de TACAN digital de TACAN IMX que es lo que se lleva ahora o de WC Pro 50 o por parte de alta calidad ¿por qué se graban magnetoscopios? porque todavía todo el mundo apuesta por los servidores y por la informática pero sigue comprando magnetoscopios tiene que haber un backup un poquito digamos que tiene cierta seguridad para siempre ¿no? que suele seguir ocurriendo luego suele haber una media área network o sea digamos una especie de gran almacén online que suele estar formado por servidores caros que ahí tienen una serie de entradas y una serie de salidas porque pueden funcionar como entrada o como salida con un montón de información ahí pueden estar grabadas películas con un formato digital de muy alto nivel luego en paralelo se hace una codificación en bajo nivel puede ser pues una codificación a Windows Media ahora ya empieza a haber equipos porque tiene que codificar a Windows Media en P4 o sea porque todo lo que era codificación software y tal pues empieza a haber equipillos de hardware que te lo hacen en el tiempo real y obviamente pues por hardware te daba más rapidez más fiabilidad y más calidad también y entonces pues tienes una réplica de lo que está en alta resolución en baja resolución además tienes la réplica del archivo de cintas y luego suele haber varias redes coexistentes una red de vídeo y audio convencional una red digamos de muy alto tasa de datos que suele ser fibra óptica y pues en orden de gigabit y luego la red digamos Ethernet corporativa que se utiliza normalmente o para control o para consulta bronzing o para lo que es digamos operaciones de preseleccionado de documentación de tal donde se trabaja siempre con la baja resolución y se replica la palabra clave es conformar o bueno o alguna compañía también lo llama consolidar o sea es decir es hacer una fotocopia en alta calidad de tu trabajo en baja aprovechando la información de los metadatos básicamente y luego pues todo ello también con accesos a internet a la red corporativa a otros centros y tal y como último último apunte pues estos centros de gestión de contenidos cada vez se juntan más entre ellos a través de redes y la pena ya os digo que es que en el mundo privado pues no antes es caro eso de digamos el intercambio de contenidos entonces pues esos centros normalmente tienen su ámbito local y su ámbito común ¿no? vamos a poner el ejemplo de lo que serían por ejemplo las filmotecas imaginemos cada filmoteca pues debería tener su propio centro de documentación asociado que puede ser propio o ajeno es decir alguien subcontratado le hace el trabajo o se lo hacen ellos mismos de digitalizar entre comillas no sé si las películas los trailers los carteles el material adicional el material adicional ese que suele ir en los DVD de entrevistas bueno yo que sé eso ya sería pues lo documentable definido por expertos en documentación yo hablo de tecnología ¿no? entonces tiene sus propios fondos en diferentes niveles de calidad que son difundibles entonces se puede crear el canal Filmoteca Madrid que difunde esos fondos y suministra digamos los contenidos a una de las cadenas de TNT o de una plataforma digital por ejemplo con lo cual se subvenciona la digitalización de contenidos o lo difunde a través de internet en dos sentidos difunde lo que quiere y difunde parcialmente lo que tiene con objeto de que pues con tu password y tal pues pagas y compras bajo demanda etc. es decir da mil juegos y por supuesto lo que es la tecnología que hay por debajo pues puede ser cualquier tipo de de red visible o invisible ¿no? eso ya digamos es el tema al final es decidir el número de usuarios que vas a hacer que no vas a hacer y a partir de ahí construir la fontanería que siempre digo yo porque una red no deja de ser fontanería bien hecha de tal modo que funciona cuando todo el mundo se ducha a la misma hora y no pasa nada o sea en mi casa si me ducho a las 8 pues no tengo presión y si me ducho a las 8 y cuarto que ha salido todo el mundo volado pues me ducho de maravilla entonces ¿qué hago? en lugar de duchar me voy a tomar café tomo café y me ducho o sea es un destino entonces pues si estuviera bien diseñado todo el sistema obviamente me podría duchar a la vez que toda la gente pero el piso no llega entonces pues bueno en el caso de Filmotecas como ponemos el ejemplo pues podría existir la posibilidad de intercambio entre ellas de intercambio con terceros posibles usuarios de sus de sus contenidos posibilidad de alimentar sus contenidos con documentos que no tienen ellas pero tienen privados que tiene ahí en su casa la grabación de Buñuel que era mi vecino cuando era pequeño y la quiero donar o la quiero aportar con lo cual pues es un nuevo documento que además le pones el asterisco ese de novedad y tal y pues bueno pues puedes distribuir intercambiar siempre jugando con diferentes niveles de calidad siempre intercambio entre centros y considerando centros con sus ámbitos locales también y esto pues puede ser español puede ser portugués puede ser iberoamericano puede ser del mundo mundial o de la vía láctea todo ya es cuestión de tecnología y básicamente pues que que llevan los centros estos pues lo que hemos hablado antes de un centro de gestión de contenidos y que normalmente suele haber un punto un punto que de algún modo pues controla tanto técnica como hemos leído editorialmente toda esta historia de tal modo que yo que sé siempre se puede empezar por un piloto y un piloto siempre es al menos tres es decir voy a montar tres centros de gestión de contenidos cada uno de ellos que funcione independientemente y en su ámbito local y luego los uno a través de la red que me pone la autopista y además pues vamos a disparar a varios niveles de calidad que eso funciona pues al final se implanta solo o sea las cosas son así respecto a los temas que se han hablado antes me ha apuntado antes un par de cosas que si no luego se me olvida comentarlo bueno pues que el profesional que al final trabaja en todo este tipo de historias pues básicamente al final es responsable editorial y responsable técnico él trabaja en un terminal multimedia responsable de todo o sea esa sería un poco una conclusión porque a lo que se tiende es a que alguien en su propio terminal se toma todo el bacalao de hecho ahora estamos en un proyecto de digamos hay un canal temático que emite cuatro diferentes programas que tú si estás abonado a canal satélite digital lo puedes ver entonces resulta que todo eso actualmente pues todo lo que es el control de calidad de y en los procesos se hace en un entorno cinta tape entonces lo único que se hace informáticamente es la emisión es decir el resultado final de el análisis de material comprado material producido es cinta que va a unos robots de magnetoscopios donde entran las cintas y esos robots vuelcan mediante el control de un software de automatización del proceso los contenidos en base a la base de datos y las identificaciones y las etiquetas de barras etcétera esos contenidos a un servidor de emisión realmente a cuatro bien pues ahora lo que se pretende es la emisión ya está automatizada y ya es un proceso sin cintas voy a eliminar las cintas en todo lo que es mi casa yo quiero tener una ventanilla donde cuando mi departamento de compras compra cintas con películas o con producciones las entregue de esa ventanilla y esa ventanilla ya se encarga de digitalizarlas y arrancar todo el proceso de calidad y tal con lo cual hay que hacer una digitalización lo típico en alta y en baja porque hay digamos análisis técnicos de la calidad de la imagen y análisis editoriales pues yo que sé es políticamente incorrecto que salga fumando Mickey Mouse yo que sé es un decir entonces dependiendo de la película pues se entiende así y entonces pues donde había profesiones estancadas es decir especialista en edición especialista en documentación especialista en tal ahora es la profesión del media manager que está en todas partes está en un terminal y se tiene que comer un software que vamos para mi es bueno cuando digamos una persona digamos un poco ajena al mundillo audiovisual pues rápidamente se familiariza o sea está bien diseñado un software cuando lo que es a nivel de interface de usuario por supuesto también por debajo debe haber el funcionamiento cuando el que lo usa digamos si es una persona más o menos un poquito ajena al tema y simplemente es una persona que va a hacer un trabajo metódico utilizando la herramienta pues lo usa como puede usar el lápiz y el papel y no se extraña ni va a estresar a casa ni ese tipo de cosas y bueno pues al principio yo de lo que hemos hablado muchas gracias por su atención de lo que hemos hablado a lo largo de la mañana yo me he quedado un poco con demasiado entorno expertos universitarios etcétera no he oído la palabra empresa entiendo que pues yo no sé la empresa también tiene algo que decir sobre todo porque la empresa pisa en el suelo porque tiene que hacer números y digamos por lo menos tener un balance neutro ¿no? y luego pues estoy muy de acuerdo con lo que comentó el señor de Extremadura el éxito del conocimiento es compartir o sea yo la clave de que yo pueda estar hoy aquí es que tengo un equipo de chavales y nada más llegar yo les enseño todo lo que puedo para que trabajen ellos si a mí me permita digamos andar en este tipo de historias si me guardara la información en un cajón lo cual es imposible porque hasta los cajones tienen conexión a red ¿no? pues entonces probablemente estaría con mis problemas y no estaría aquí ¿no? y luego pues he hablado mucho de investigación y nada que voy a acabar con una frase que a mí me gusta decir siempre y es que copiar de uno es plagio y copiar de tres ya es imardé ¿no? me decían a mí cuando estudiaba me imagino que seguiría siendo igual y nada simplemente pues gracias por vuestra atención simplemente pues que si queréis más información de cualquier cosa concreta pues ahí me tenéis